Música Plaza Sendero Ixtapaluca comenzó con el festejo al Día de las Madres con la fantástica presentación de Marco Berrios, el sureño quien puso a bailar a los asistentes con su fantástica música de banda Pues la verdad, primero que nada, festejar a nuestras hermosas mamitas en este día tan especial, en este mes tan especial, más que nada y qué mejor que hacerlo aquí en Plaza Sendero, ¿no? Rediciendo más que nada la invitación a todos los organizadores y a toda esta gente hermosa que nos está acompañando en el show es para todos ustedes, la verdad Marco Berrios no solo obsequió un momento muy agradable a los asistentes sino que llevó algunas sorpresas para todas las mamis presentes a quienes les dedicó este día La verdad, es una gente que admiro mucho porque como que muestran su carisma, su querer hacia la música regional mexicana y sobre todo a la música del sureño la verdad, nos están resumiendo bastante bien A este evento se sumó la participación del talentoso Abraham Esli quien deleitó con sus melodías a todas sus fans quienes pudieron tomarse fotos e incluso convivir un momento con él Soy muy grata, fíjate que estoy muy agradecido con toda la gente por acompañarme en este día tan especial tuvimos una experiencia muy bonita con toda la gente cantando, bailando la verdad, una experiencia inolvidable Muchísimas gracias Plaza Sendero continúa invitando a todos los ixtapaluquenses a disfrutar de estos magníficos eventos con invitados de lujo Un saludo con mucho amor y mucha gratitud para Canal 6 para toda mi gente hermosa les mando un beso a todos mis fans y un gran abrazo a todo mi público Eso es puro Bramesley Reportó Eduardo Becerril Gracias por ver el video